Amigos, buenos días, bienvenidos a un nuevo programa, 8 de la mañana con 5 minutitos de este 7 de agosto del año 2024, frío, frío, frío en la región metropolitana, no sé cómo están ustedes en el resto del país con esta ola de friazo que se nos vino, bueno, traje el frío con nada que hacer, no traje el viento yo, ese viento vino del mar, no tiene nada que ver con la región subtropical de Latinoamérica desde donde proviene este servidor. Oye, ¿ustedes han visto que estos últimos días hay bastante políticos bajándose de sus candidaturas, bastante pelea por el sector, mucha gente peleándose por la hegemonía del sector de la derecha, mucha pelea supuestamente entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, bueno, no caigan en la desinformación, nada de esto está pasando. Hay algo que sí tiene nervioso a los políticos chilenos, de izquierda o derecha. Dentro de la política chilena debo decir que no todos los políticos chilenos son corruptos. Hay personas que están entrando a la política hace unos años y en realidad aborrecen la corrupción, pero se están enfrentando obviamente a una maquinaria corrupta que lleva décadas, desde 1990, con sus tentáculos robándonos nuestros impuestos. Entonces, el trabajo de hacer caer a los políticos corruptos es bastante difícil, sobre todo para las nuevas generaciones, es bastante complejo y es complicado y necesita del apoyo de la ciudadanía, porque en esto no solo están trabajando los entes estatales, sino que están trabajando agencias privadas. Entonces, a ver, yo he realizado desde ayer varios posteos con respecto al secreto bancario, pero no por una cuestión que a mí se me ocurra. Hay una movida a nivel latinoamericano con el tema de transparencia y todos apuntamos a que las fundaciones y las ONGs son las principales lavadoras de dinero de los partidos políticos, así como los partidos políticos crean empresas que supuestamente, por un lado, por la izquierda, son progresistas y ayudan a la implementación de la agenda y por la derecha defienden las ideas de la libertad. Entonces, todos estos centros de pensamiento, fundaciones para la seguridad, ONG, fundaciones de expresidentes, etcétera, etcétera, generalmente en Latinoamérica sirven para el lavado de dinero activo de políticos y de empresarios. Lo que se está tratando de hacer es que realmente estas personas transparenten sus cuentas y el tema es que no solo las fundaciones están ligadas a los partidos políticos, sino que también a los empresarios. Hay muchos empresarios chilenos, no todos, no estoy generalizando, pero hay muchos que lavan dinero a través de estas fundaciones con donaciones disfrazadas. Entonces, o triangulan o utilizan sus empresas para el lavado de activos. El secreto bancario va a hacer caer a muchos de estos políticos corruptos y va a demostrarle a la ciudadanía que muchos de esos empresarios buenitos, buena onda, realmente también eran parte del esquema de corrupción de los partidos políticos, sin importar el color político. Por eso a los investigadores nos llama tanto la atención que hayan elementos de la izquierda y la derecha que se nieguen al levantamiento del secreto bancario. Porque quien se niega al levantamiento del secreto bancario con el tema de que atenta contra la libertad, realmente para nosotros los investigadores que somos independientes, nos llama poderosamente la atención. Ahí es como que hincamos el diente. Pero no a nosotros. Esto no viene de ahora. Esto no pasa con Boric y no son los comunistas. No crean en esas falacias que están hablando algunos empresarios chilenos y algunos políticos como varios nepotistas que viven del Estado. No crean en eso. Porque esta investigación viene del año 2015. No es nueva. O sea que no es propia de Boric. Esta investigación se empezó en el año 2015 en Latinoamérica. Es de larga data y de largo aliento. Entonces esto no es propio de Boric. Acá no tiene que ver Piñera ni tampoco Bachelet. Tiene que ver una serie de elementos internacionales que están investigando la corrupción en muchos países. Bueno, y el secreto bancario en realidad y la caída de Hermosilla vienen a poner en apuro. Y el sapeo de Jadwe también, que pobrecito ya está asustado, está cantando, por lo que me contaron. Todos estos comunistoides, escabiar, empezaron a cantar y entonces empezaron a meter en problemas a varios políticos de derecha que fueron sus socios. Entonces finalmente el secreto bancario está haciendo tambalear a los políticos corruptos chilenos que en realidad le están contando a la gente que esto atenta contra la libertad. A ver, ellos mismos saben que hay un sistema que es el sistema SAS que va a hacer caer a los políticos corruptos y los va a hacer caer a ellos. Esto es una realidad. SAS o SAS, el Statistical Analytics System o SAS Analytics, se conoce como muchos nombres. Es un sistema de análisis estadístico. Es un paquete de software estadístico muy parecido a los sistemas de IBM de estadística que fue desarrollado por el SEAS Institute y este software se utiliza para la gestión de datos, el análisis avanzado y el análisis multivariante, la inteligencia empresarial, la investigación criminal y realiza análisis predictivo. Es maravilloso. SAS fue desarrollado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en el año 1966 cuando empezó todo esto del reconocimiento biométrico de la voz y todos estos sistemas que hoy ustedes están viendo. Desde 1966 hasta 1976 se creó, todo el trabajo creó el SAS Institute. A lo largo de la década del 80 y a lo largo de la década del 90, SAS continuó su desarrollo mediante la incorporación de nuevos procedimientos estadísticos, componentes adicionales y la introducción de JMP. En la versión 9, lanzada en el año 2004, se añadió una interesante interfaz, point and click, en lo que obviamente facilitó su uso para usuarios no técnicos. Acá viene la gracia. Cinco años antes del 2015, en el año 2010, SAS Analytics agregó un producto de análisis de redes sociales. A la oferta SAS, S-A-S, y dio herramientas fundamentales para análisis de la corrupción tanto de las personas como de los políticos a través de su comportamiento en redes sociales. Cierto, es como el mundo físico. ¿Qué pasa con el lavado de activos en Chile? Y esto es lo que tiene nervioso a los políticos chilenos y a las fundaciones, ligadas a los políticos. El lavado de activos en Chile ha mostrado un alza considerable desde el año 2015, pero hay un punto de inflexión que llamó la atención de todos los investigadores, periodistas o investigadores, en indicios en reportes de operaciones sospechosas. Los reportes de operaciones sospechosas son los ROS, con un aumento del 120% post-pandemia. O sea, en el año 2022 se disparó un 20% los reportes de operaciones sospechosas por parte de la unidad de análisis financiero y algunos elementos estatales y bancarios. Esto se debe en parte a la incorporación a los reportes de operaciones sospechosas de las instituciones públicas desde el año 2015, para los que no lo sabían. Que ahora también reportan operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero. Es decir, estos abuesos del lavado de dinero vienen operando desde el año 2015, para los que no cachaban. Así, se desprende por lo menos toda esta data en un informe estadístico del servicio que muestra que en el año 2022, y esto es información pública, porque ustedes entran a la unidad de análisis financiero y la lean, que los procesos permanentes de inteligencia financiera que realiza la unidad de análisis financiero le permitieron detectar indicios de lavado de activos y fraudes tributarios en 1.132 reportes de operaciones sospechosas. La información contenida en ello fue enviada confidencial y oportunamente al Ministerio Público a través de 70 informes de inteligencia financiera, la IEF, que existe en Chile, de la que se desagregan en 49 informes con indicios de lavado de activos y fraude tributario y 21 complementos de informes. Cabe señalar que cuando la Fiscalía de Chile recibe los informes de inteligencia financiera de la unidad de análisis financiero, lo vincula, lo vincula, y lo estoy explicando con pelita de manzana, con reporte de operaciones sospechosas, ¿ok? Y también lo vincula con un RUC, un rol único de causa, lo que da origen a una investigación de lavado de activos o fraude tributario o agrega información a una ya vigente, lo que incluye métodos intrusivos y encubiertos de investigación policial. Al examinar los 122 informes enviados al Fiscal Nacional entre el año 2021 y el año 2022, se tiene que la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y la estafa concentran el 84,4% de los eventuales delitos base de lavado de activos identificados. En tanto, un 13,1% corresponde a los delitos tributarios, asociación ilícita, uso fraudulento de tarjetas de pago, trata de personas, administración desleal, apropiación individuada, fraude de subvenciones, tráfico de armas, fraude y tráfico ilícito de inmigrantes. De acuerdo con el informe estadístico del año 2022, los 8.379 sujetos obligados inscritos en el registro de entidades reportantes de la Unidad de Análisis Financiero y que pertenecen a 38 actividades económicas y al sector público, enviaron 11.400 reportes de operaciones sospechosas al Servicio de Unidad de Análisis Financiero, un 17,1% más que en el año 2021. Los bancos fueron los que más reportaron el año 2021, 5.881 reportes de operaciones sospechosas, equivalente al 51,6% del total. Lo siguen las AFP con 1.551 reportes de operaciones sospechosas, las cajas de compensación con 979 reportes de operaciones sospechosas, las corredoras de bolsa de valores con 589 reportes de operaciones sospechosas y las empresas de transferencia de dinero con 522 reportes de operaciones sospechosas. Las instituciones públicas que desde febrero del 2015 están habilitadas para reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, remitieron 114 reportes de operaciones sospechosas en enero a diciembre del año 2022. Los delitos económicos ligados a políticos chilenos han experimentado definitivamente un aumento significativo desde el año 2015, especialmente en casos de financiamiento ilegal de campaña y cohechos y de creación de empresas ligadas a partidos políticos para disfrazar el financiamiento de la creación de nuevos partidos políticos. El uso fraudulento de estos recursos para la creación de nuevos candidatos o la recolección de firmas. El caso Penta, Sokimich y Corpesca son ejemplos emblemáticos de estos delitos que han generado obviamente un mayor escrutinio público y judicial sobre las actividades financieras de los políticos chilenos. Si bien no existen hasta el momento cifras públicas oficiales consolidadas sobre el aumento de estos delitos, la percepción ciudadana y los casos mediáticos sugieren un incremento en la frecuencia y la gravedad de los mismos. Es importante destacar que la Fiscalía Nacional Económica, la FNDE, ha intensificado sus investigaciones en esta área, lo que ha contribuido a la detección y persecución de estos delitos. Al inicio del programa te estaba hablando de un sistema que se llama SAS Analytics que le da a los investigadores públicos y privados proyecciones con respecto a la política chilena. Bueno, estos sistemas obviamente que trabajan con los investigadores, en este caso privados, dan proyecciones de los delitos financieros de los políticos chilenos y tenemos proyecciones que compartir con todos ustedes entre el año 2024 y en el año 2025, citándonos en el siguiente contexto. Situándonos en el siguiente contexto. El panorama político chileno ha sido sacudido por diversos casos de delitos financieros ligados a políticos. Esto ha generado obviamente un clima de desconfianza y escrutinio público. La intensificación de las investigaciones por parte de la Fiscalía Nacional Económica y la Unidad de Análisis Financiero han puesto en evidencia la magnitud de este problema y hoy tenemos las Catibarrigas, las Policis, los Torrealba, los Jaude, los Ojeda que todavía no se han preso, los Hermosillas que empiezan a cantar y varios políticos que están sudando frío en el mes de agosto. ¿Cuáles son las proyecciones desde a partir de ahora? Desde el primero de agosto hasta el final del año 2025. Bueno, niños, vamos a ver un aumento de casos, obviamente. Se espera un aumento de la detección y la judicialización de casos de delitos financieros en políticos de izquierda, pero más de derecha, debido a la mayor presión pública y a la profundización de las investigaciones. Hay un fenómeno. La derecha, corrupta, prebendaria, inepotista, igual que la izquierda, pero la derecha chilena, supuestamente que son socialdemócratas, han gobernado solamente en dos periodos. Y en esos dos periodos han robado gran parte de sus políticos mucho. O sea, tiempo corto de gobierno, mucho robo, porque son como gatos de campo. Nunca gobiernan y cuando gobiernan se lo roban todo. Suena pesado, pero es la realidad. Nada que decir. Esto ha profundizado las investigaciones y eso va a generar que lamentablemente caigan más políticos de derecha que, o sea, de lo que conoce mucha gente como políticos de derecha, que son de izquierda, son socialistas. Pero van a caer más políticos ligados a partidos de derecha que de izquierda. O sea, el volumen de lo robado es más grande en los políticos de derecha que en los políticos de izquierda en Chile. Lamentablemente, no estoy generalizando, pero es la regla. Son los números y los números hablan por sí solos. Y gran parte de esto lo ha provocado la gente. La gente está participando en estas investigaciones. Está aportando data. Está ejerciendo presión pública. Lo que es maravilloso para la transparencia. Porque con mayor transparencia hay mejor democracia. Hay nuevos mecanismos. Los delitos financieros están obviamente evolucionando. O sea, mecanismos más sofisticados y difíciles de rastrear. Muchos políticos chilenos usando criptomonedas. Y muchos políticos chilenos y sus amigotes empresarios invirtiendo en empresas offshore. Muchos invirtiendo fuera de Chile. Ojo ahí. Ojo donde invierten. No hay cosas que sea un imán para detectarlos. Pero bueno. Hay mayor transparencia. La presión ciudadana y el debate público están impulsando una mayor transparencia en el financiamiento de la política chilena. Y en la actividad económica en los políticos. Ya los ciudadanos no se comen el cuento de ¡Ay no! Los comunistas se quieren quedar con nuestros dineros. No, no, no. Ya los ciudadanos chilenos no le creen. Desde el audio de Felipe Alessandri, la CNUR y la invitación de Sebastián Piñera a los venezolanos en Cúcuta. Ya como que los chilenos no comemos vidrio. Son tan nefastos como la izquierda que abre las fronteras con su implementación de políticas progresistas. Su financiamiento en departamentos, tarjetas de compra de supermercados, entregas de subsidios habitacionales a quienes nunca han vivido en Chile. O sea, todos son cortados por la misma tijera. Entonces, en los próximos meses vamos a ver reformas legales. Aunque no lo quieran y aunque pataleen, es posible que se implementen reformas legales para fortalecer la regulación y la supervisión de las finanzas políticas por niños de los partidos políticos. O sea, por más que pataleen, todos tienen el mismo jefe. Todos firmaron el tratado el año 2015 de transparencia. Todos firmaron. Todos estuvieron de acuerdo desde CAST hasta Boric en la implementación de la Agenda 2030. Bueno, como todos estuvieron de acuerdo y como todos le dieron su respaldo a Michel Bachelet para que firmara el acuerdo el 25 de septiembre del año 2015 de la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, eso los obliga a ser transparentes. O sea, que eso los obliga a todos como políticos a fortalecer la regulación y la supervisión de las finanzas políticas. Pues eso los obliga a ustedes a reconocer como políticos que se cagaron a los empresarios, que los financiaron y les financiaron sus campañas políticas y les dijeron No, si nosotros nunca vamos a apoyar el levantamiento del secreto bancario, vamos a patalear, pero nunca lo vamos a apoyar. No, pues si ustedes mismos firmaron el acuerdo. Entonces no le mientan a sus seguidores o a sus militantes. Ustedes, los partidos políticos de derecha y de izquierda, son los que apoyaron la firma del Estado de Chile de la Agenda 2030. Entonces ustedes apoyaron legalmente, como representantes del pueblo soberano, que los organismos internacionales tengan absoluto control sobre el financiamiento de la política y eso incluye a todos los que financiaron las campañas políticas y por ende a todos los que han financiado actividades económicas de políticos, parapolíticos y con políticos y eso incluye a los políticos. Así que se vienen las reformas legales y nosotros los ciudadanos nos tenemos que sobar las manos nomás porque creían que iban a ser intocables. Y acá hay factores clave. Primero, las elecciones. Vienen las elecciones municipales del 2024, lo que es un festival de corrupción para los partidos políticos chilenos que están ansiosos de administrar los fondos de la CNUR. Y vienen las presidenciales, las elecciones de diputados y senadores donde los políticos chilenos creen que eligiendo diputados y senadores a dedo van a poder salvar a las cúpulas de los partidos de las investigaciones del lavado de activos. Eso, esto, está generando un ambiente propicio para la comisión de delitos financieros que se están haciendo ahora como el financiamiento ilegal de las campañas políticas. La crisis económica post-pandemia ha aumentado la vulnerabilidad de algunos políticos a la corrupción y a la comisión de delitos financieros. Ya no mantienen el mismo estándar de vida. Entonces, como no pueden mantener el mismo estándar de vida en vez de adaptarse y ser resilientes como todo el resto de nosotros los chilenos adaptarse a tener menos plata. No, ellos no. Ellos roban para poder llegar a tener la misma plata que tenían hasta hace cinco años atrás. Miren, acá el rol de los medios de comunicación es sumamente importante. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la denuncia y en la exposición de estos delitos. Pero los medios de comunicación no reaccionan si no es por las redes sociales. Entonces, es súper importante que los ciudadanos ejerzan presión sobre la autoridad, sobre los medios de comunicación y que sean quienes, que sea la opinión pública quien lleva adelante esta batalla contra la corrupción. Porque el delito financiero en los políticos chilenos va a seguir en aumento y va a ser un desafío sumamente importante en los próximos años, sobre todo de acá al 2030. Por eso, esta batalla cultural insiste en que es fundamental fortalecer a las instituciones de control y promover una mayor transparencia en la política para prevenir y combatir este problema. Que nos afecta sin lugar a duda a todos. Si esto no se trata de que las comunistas se quieren aprovechar de nuestra plata y nos van a expropiar. Con el cuco siguen robando. Entonces no le crean al cuco. Si esa eterna pelea entre la izquierda y la derecha la participación ciudadana y el debate político van a ser claves para generar un cambio real en esta materia. Y esto es cuestión de tiempo. Los chilenos en realidad se van a dar cuenta de todo esto y van a pedir mayor transparencia y van a estar a favor del secreto bancario. La gran mayoría de los chilenos, el 80%, no tenemos nada que perder con el secreto bancario. Es más, estamos felices de que vayan cayendo cada vez que cae un político corrupto chileno. Aplaudimos. ¿Y qué mejor que si acompañado de un político chileno cae un empresario corrupto? Mucho mejor. Porque yo aplaudo a los empresarios que crean puestos de trabajo, pero no aplaudo a los empresarios que lavan activos a través de la política. No, no, eso no me gusta mucho. ¿Qué puede hacer usted como comunidad de YouTube y quienes vean este video, quienes no se han suscrito al canal, a los que les invito a suscribirse a este canal para que apoyen esta batalla cultural contra los políticos corruptos chilenos? Los ciudadanos, ustedes, pueden contribuir a combatir los delitos financieros de los políticos chilenos de muchas formas. Primero, tienen que informarse. Tienen que mantenerse informados sobre los casos de corrupción y delitos financieros. Así como tienen que leer también leyes y tienen que leer regulaciones, pero ustedes tienen que ir a leer al Servicio de Impuesto Interno, a la Unidad de Análisis Financiero, meterse al Diario Oficial, meterse a las votaciones en el Congreso. Ustedes tienen que ser sus propios periodistas. No esperen que venga un periodista y les haga un resumen para que ustedes se hagan una idea fácil. No, ustedes tienen que ser los propios contralores. Se tienen que informar y tienen que contrarrestar esta información. Si yo les dije, oye, desde el 2022 aumentó en tal cantidad la ROS, los reportes de operaciones sospechosas y está publicado en la página de la Unidad de Análisis Financiero, ustedes tienen que ser contralores y tienen que decir, a ver, el fontista mintiendo, está diciendo la verdad. A ver, vamos a meternos, a ver si es que esto es real. Y ustedes se meten y leen, a ver, el sistema SAS Analytics, existe, es real, se usa. Hay una inteligencia privada que esté trabajando con esto. La inteligencia pública lo hace. A ver, veamos si esto es real y busquen la información, porque la información está. Una vez que se informan, ustedes pueden denunciar, pueden reportar cualquier sospecha de delito financiero, la autoridad es competente. Ustedes pueden ir solitos a la Fiscalía Nacional Económica, a la FNE, o a la Unidad de Análisis Financiero, a la UAF. Lo pueden reportar sin ningún problema. Tienen que participar en organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la corrupción y que promueven la transparencia en la política chilena. Eso es súper. Si no hay organizaciones, están estos canales de YouTube donde ustedes también pueden participar y pueden ayudar a ser parte de esta batalla cultural que finalmente exige transparencia. Exigir a los políticos, a las fundaciones que rindan cuentas de sus finanzas y actividades económicas y que transparenten el origen y el destino de los fondos públicos no es ser comunista. Eso es el miedo que les meten en Chile y los desinforman. En Paraguay se exige que todas las fundaciones que estén ligadas o no al Partido Colorado o al Partido Liberal transparenten. Entonces, en eso se hace en Argentina, se hace en Brasil, se hace en Europa, se hace en Estados Unidos, se hace en todos lados, sobre todo con las fundaciones progresistas. Entonces, es muy loco que el exigir transparencia en Chile se vea como algo que atenta contra la libertad y que los partidos de derecha sean los que más le meten miedo a la gente con exigir la transparencia. Yo estoy anodadado con el nivel, perdón, ¿cómo lo voy a decir? Con el nivel de agüedonamiento de las personas, sobre todo en este viaje. estoy impactado. Como que tienen miedo de exigir transparencia. Como que, ¡ay, no! Porque el político me va a castigar. ¡Ay, no! Porque me pueden perseguir. ¡Ay, no! Porque me puede pasar algo. como que están cagados de miedo. Exigir transparencia es tu derecho. Tú tenés que exigirle a los políticos que rindan cuentas de sus finanzas y actividades económicas porque es tu plata. Son tus impuestos los que están utilizando. Ellos tienen que transparentar el origen y el destino de los fondos públicos porque son tus fondos. todo lo que se hace se hace con la tuya, con tu plata, con la que tú pagás, con el 19% que te cuesta una marraqueta. Entonces, no tengan miedo de exigir transparencia. Y, por cierto, voten responsablemente. Infórmense sobre los antecedentes de los candidatos y elijan aquellos que demuestren integridad y compromiso con la lucha contra la corrupción, por no los que le sacan el poto a la jeringa. Promuevan la educación psíquica. Educar a otro ciudadano sobre la importancia de combatir la corrupción y los delitos financieros y sobre cómo pueden contribuir a esta lucha es fundamental. Hacete un análisis. ¿Qué comunicadores hablan sobre el financiamiento ilícito de las campañas políticas? ¿Qué comunicadores hablan sobre todos estos temas? Hacete esa pregunta. Esa pregunta nomás. En Chile. Y contesta en los comentarios acá abajo. No quiero que me digas ¡Ay, tú! No, no, no. Quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿Qué periodista? ¿Qué comunicadores? ¿Qué políticos están hablando abiertamente del lavado activo, del financiamiento irregular de las campañas políticas y de los delitos que tienen que estar siendo investigados por la Unidad de Análisis Financiero? ¿Qué político, qué diputado, qué senador habla de estos temas en un canal de YouTube? Sí, pues posiblemente te vas a quedar en silencio y eso tiene que llamar poderosamente la atención. Por eso te digo, la participación ciudadana es fundamental para generar un cambio real en la cultura de este país hacia la política y erradicar la corrupción. cada ciudadano puede marcar la diferencia al involucrarse activamente en la lucha contra los delitos financieros de los políticos. Esto es fundamental para que este país cambie. Mientras tengamos políticos corruptos vamos a seguir teniendo delincuencia y vamos a seguir teniendo inseguridad. ¿Sabías que el análisis de la corrupción en la política chilena se venía haciendo por inteligencia estatal y privada utilizando software desde el año 2015? ¿No lo sabía? Déjame tu comentario abajo del video para que todos podamos analizar tu respuesta. Quiero darle la bienvenida en este video de la mañana cuando son las 8.35 a Alex a Matías FM y a Romy muchas gracias por ser miembros del canal muchas gracias por apoyar este trabajo en terreno que estoy haciendo en mi país en Chile pucha no leo a mis bots que dicen que yo estoy dando la perea fuera de Chile desaparecen cada vez que llego quiero saludar a los amigos de Calama a Copiapó a San Antonio a San Juan de Puerto Rico un abrazo grande a Curicó a mis amigos de Trujillo en Perú de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y por cierto a los amigos de Guayaquil en Ecuador también a Los Ángeles Estados Unidos a Coronel en Chile a Panamá y a Valencia en Venezuela un abrazo a todos ustedes oye gracias gracias a todos los que han realizado sus aportes voluntarios en la cuenta RUT en Chile y que hacen posible que este canal día a día trabaje por ustedes gracias a la anónima del café y el pan con palta gracias a Ana María muchas gracias Sergio muchas gracias Lilian muchas gracias Jorge a los depósitos en efectivo de ayer de las 3 y 51 en Santiago a Ramón muchas gracias Ramón y por la tremenda transferencia por internet de esta madrugada que me hicieron a través de la cuenta RUT quiero ser muy agradecido a todos ustedes porque me hacen el día a día y posibilitan que yo esté trabajando un ratito en la mañana acá generando contenido analizando redes sociales estudiando y que después me tome el palo y trabaje en terreno muchas gracias a todos también los que puedan realizar su aporte en la cuenta RUT ahí está el alias y los datos de la cuenta RUT también están los datos del banco Falabella gracias a todos los que puedan estar presentes desde el extranjero y en Chile a través de la cuenta de Paypal y a los mecenas de Patreon que se mantienen a todos los que durante el programa en vivo de las 8 de la noche apoyan este trabajo con sus super thanks sus super stickers y su super chat muchas muchas gracias a todos no olviden que si les gustó este video le pueden dar un me gusta le pueden pegar una compartida apretar la campanita y de paso me pueden dejar un super thanks ese corazón con signo peso que está abajo del video del canal y una forma de tirarle agua a estos políticos y que salgan a flote sus chanchulios es no dándole plata en las próximas elecciones municipales es cortando el flujo de dinero y eso se hace con menos plata por voto eso se hace con menos voto eso se hace con menos partidos políticos ustedes ayudan al servicio de impuestos internos a la unidad de análisis financiero y a los investigadores privados a encontrar políticos chilenos corruptos votando nulo es así de fácil voten uno y ayuden a encontrar políticos corruptos en la política chilena nos vemos hasta el próximo video acá en el canal de Pablo Fonti Roy gracias por estar que os siguen nos vemos en el canal de Pablo Fonti Roy